Quiero agradecer infinitamente al Clúster Ecoturístico de Constanza, quien en el día de hoy me invitó para que fuera su maestra de ceremonias en la presentación de su guía ecoturística. La verdad es que hay que decir que este clúster compuesto por 43 miembros está haciendo un trabajo extraordinario en Constanza. Y con esta guía se reafirma este compromiso que tienen los ciudadanos, los empresarios, los agricultores, el mundo turístico de Constanza, para que ese municipio cada día tenga todo lo necesario para que el turista, sea dominicano o sea extranjero, lo visite y tenga en sus manos qué hacer, dónde ir, cómo lo hacen, qué horario. Y me sentí extraordinariamente complacida con esta guía súper completa y muy valorada por todos los sectores en Constanza. Así es que enhorabuena al Clúster Ecoturístico de Constanza con esta guía poniéndose a la vanguardia de los tiempos porque nosotros, los dominicanos, realmente no hemos constituido en que el turismo es una fuente principal de divisas. Así es. Y entonces eso es lo que están haciendo en Constanza en estos momentos con este clúster. Sí, otra cosa. Muchas felicidades. Sí, iba a decir que otra cosa muy importante y es que la República Dominicana hoy es motivo de atención porque el combinado, el seleccionado de nuestro país en baloncesto está jugando contra el equipo de Panamá en la segunda ventana en la clasificatoria al Mundial de Baloncesto. Ese partido comenzó justo iniciando nosotros a las ocho de la noche. Ahí están figuras de la calidad de Chris Duarte, de Indiana Pacers en el baloncesto de la NBA, nuestro Víctor Listes Santiago y, en fin, un equipo que yo creo que ahorita, antes de finalizar el programa, no va a pasar el juego en ese tiempo, pero sí le mantendremos informado de lo que esté pasando en el Palacio de los Deportes allá en la capital de la República, en el Virgilio, Travieso Soto. Entremos en materia. Entremos en materia. Así es. Mira, Peter, qué bueno, qué bueno que en Moca, en la provincia de Espaillat, un individuo que iba a entrar a un banco enmascarado, fue desarticulado y gracias al Señor que no llevó a cabo la intención que era robar. Y entonces eso es digno de aplaudir y de darle gracias a Dios porque en ese momento en el banco habían muchas, muchas personas. Sí, son esta gente desaprensivos que no encuentran qué hacer y ellos creen, viven viendo muñequitos y películas y esas cosas. ¿Quién? ¿Se creen Batman? Y ven que en la película, exactamente. Entonces quieren hacer unas actuaciones y unas cosas. Pero cómo usted va a ir solo, primero. Mira, ahí lo tenemos en pantalla, Peter. Mira la máscara que utilizó. Mira lo con su máscara. Es increíble lo que está pasando en nuestro país, queridos amigos televidentes. Esa cosa de niños, Dios mío. Sí, sí, pero que se está llegando muy lejos. A los extremos. Yo no sé qué es lo que está pasando por la mente de muchas personas que piensan, pero ¿cómo te voy a poner esta máscara? Él fue con un fusil. Sí. No. No. No fue. Con una escopeta. Con una escopeta. Con una escopeta, exactamente. Sí. Entonces. Ahí está, ahí está la escopeta. Entonces, él pensaba que con eso y una máscara, en una institución bancaria donde hay seguridad, cámaras por todas partes. Sí. Óyeme, Dios mío. Es que desde que lo vieran de montar, acercarse con una escopeta, inmediatamente lo iban a ver. Usted dijera que dentro sacó una pistola de un pronto, que nadie se mueve y dice esto, pero con una escopeta, que es una cosa larguísima. Y dígame usted para qué haré hacer esto. Bueno. Santo Dios. Adiós.